Música Vemos las orejitas carcomidas por la sarna Bueno ya se van recuperando Tiene costritas Bueno aquí pueden Pasar todo el tiempo De enfermería para curarse Sacar todo el nuevo pelo Liberarse de sus armas Es gracioso cuando están en los guantes En los dedos Y se mueven Si aquí van a estar mucho mejor Micro vídeo para IG Mira que chulo Ventilado Neumático Que bien van a estar aquí las ratoncitas Que ahora están ahí en el guante Que les apetece Hola Tú ya estás casi eh Son muy sociables Pueden estar juntas Pueden estar juntos Los ratoncitos en recuperación Los ratoncitos en recuperación Si bien habrá que tener un poquito de cuidado Cuando estén un poquito mejor O según vamos metiendo ratoncitos Pochos Que no haya mucha mezcla macho hembra Porque en 18 días pueden tener bebés Entendemos que ahora que están pochitos no están en esas vainas Y creemos que son tres chicas Pero bueno Eso también hay que tenerlo en cuenta Que son de rápida gestación Y no conviene especialmente tener bebés Pero bueno Si ocurriera no sería la catástrofe También se pueden separar machos de hembras Bueno pues nada Las otras no van a salir Lo dejamos Hola amigos Por fin ha llegado La enfermería de los musmusculus Los ratoncitos caseros silvestres Cuando ya vimos que siempre teníamos Ingresados ratoncitos en la enfermería Y que además muchos ingresaban por sarna Pues hemos tenido que conseguir un habitáculo mejor para ellos Puesto que cuando tienen sarna Suelen estar entre uno y dos meses en la enfermería Y es mucho tiempo para estar en una urna De las pequeñas en recuperación Esta jaula es maravillosa Porque siempre recordar que evidentemente El cautiverio de periodo de enfermería Pues no deja de ser cautiverio Pero además y mejor sea la instalación Mejor se van a recuperar Entonces siempre como en un lado la comida y el agua Y en el otro lado el dormitorio A ver si las vemos Se me tiene el guante Vaya que amables Aquí está durmiendo la que está más arnosilla Y aquí había dos Hola Están ahí en su guante Está genial Esta es totalmente de cristal y madera Nos falta sellarlas juntas con silicona Que lo haremos cuando ya se vayan Y bueno y creemos que aquí van a estar muchísimo mejor Se van a recuperar antes Les quedarán como 15 días Vamos a ver si sale alguna Bueno siempre tenéis que tener preparado Una hornita o similar Para cuando las queráis cambiar Meterlas aquí para limpiar Y aquí es como les echamos el producto Porque cuando os decimos una gota Es literalmente una gota con una jeringa Con aguja Desde alto se le echa Y echas exactamente una gota O lo que te habían dicho que tengas que echar Según el producto que estés utilizando Porque si no No es muy preciso esto de echar una gota a chorro Y bueno A ver si alguna quiere salir para que la veamos Lo que más les gusta Más que el verde y la fruta Que no son muy amigos de ellas Son la comida de canarios y de periquitos Y bueno Luego tienen otras cosas por si les apetece Los ratoncitos son muy pacíficos No suelen morder en general Y no te pegan nada Puesto que si ya las pones en tratamiento Y tienes ciertas condiciones higiénicas No hay que tener miedo No quieren salir No quieren salir O sea esto es grabar Una urna vacía Ahí están Ahí va una Y ahí va la otra Uy si están las tres Quieren el guante Bueno pues las devuelvo el guante Era para que las vieran Para que se vea Que la jaula U Les queda bastante bien Como veis ya están recuperando movilidad Cuando están enfermos De sarna Suelen ser muy muy lentos Han necesitado Tres dosis de selamectina Se han metido ahí Les gusta su guante Ahora vamos buscando guantes huérfanos por la calle Porque es la casa que más les gusta Muy calentita Y bueno Pues enseguida También les echamos unos aceites Para la piel Para que no se rasquen tanto Porque se hacen heridas Y esa es la primera causa Que estamos teniendo De ingreso de mus musculus La siguiente Algunos fríos Bebes fríos Eso Bebes fríos Que se quedan en algún sitio atrapados Cogen frío Y como acaban de salir del nido Y no termorregulan bien Pues lo que hay que hacer es Aportarles calor Durante 48 horas mínimo Sin parar Y normalmente se recuperan muy bien O alguno con heridas Cuando ya son un poquito más grandecitos Se les puede liberar Donde se les encontró Con su familia Entonces recordamos Que son muy pacíficos Se pueden coger No muerden Y si tienen alguna afección Como puede ser la sarna Pues se les trata Y no hay ningún problema Se desfiega uno las manos Y no va a haber ningún problema Al respecto Son Patíficos Y bastante dóciles Esta puerta Como veis Tiene ventilación Que está muy bien Allí también Y es fantástica Porque es auto Tiene un neumático Allí también tiene ventilación Y vamos Está La casita de maravilla Muchas gracias a María Que es la que se la ha regalado Para que estén mejor Y bueno Pues hasta aquí Eso es un Belén Que nos hemos encontrado Sin habitantes Y poco más Ya les iremos poniendo Algún tubito más Pero creemos que aquí Van a estar bastante bien